Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este miércoles de camino a descubrir o a encontrar o a elegir, como quieran verlo, al mejor no maestro del universo Avatar. El día de la semana pasada, miércoles, hablamos de Chase, de hecho descubrí que he estado escribiendo mal el nombre de este personaje mucho tiempo, creo que en parte por eso no encontraba ningún fanart de la misma, pero bueno, el punto es que hablamos de Chase, esta no maestro que estuvo en los tiempos de Yang Cheng, por lo que técnicamente el día de hoy tocaría hablar de un no maestro en las historias de Kiyoshi. Infortunadamente no hay un solo no maestro interesante o que tenga suficiente tiempo en pantalla, entre comillas, como para que pueda aparecer en este ranking de videos. El único que se me ocurrió es este sabio del fuego que ayudaba a Kuruk y que después ayudó a Kiyoshi en el segundo libro, pero hasta donde yo sé, ese güey sí es maestro fuego, así que como tal no lo podía poner y digo que lo sé porque no estoy tan seguro. O sea, estoy un 80% seguro es maestro fuego, pero el otro 20% me hace dudar. Tendría que volver a leer los libros para ver si es cierto, ni del nombre de ese güey me acuerdo. Entonces, podemos decir que en los libros de Kiyoshi no hay un no maestro lo suficientemente presencial como para que pudiera competir justamente en esta saga de videos. Así que por eso mismo, de los libros de Yang Cheng, nos saltamos hasta el libro de Roku para hablar de Malaya, la no maestro que pudo haber acabado con Sosin. ¡Qué refrescante! Empezando con su presencia o importancia para la trama, en definitiva Malaya se tiene que llevar ese punto porque es de vital importancia para el desarrollo de la trama de Roku. Malaya no es nada más el puente narrativo entre el espectador y la misteriosa isla y sus habitantes, sino que también es la que permite que se resuelva el misterio de la isla. Le ayuda a Roku a entender cuál es la verdadera esencia de Jungib y de este espíritu y de lo que Ulo pretendía y le ayuda tanto a Yatso como a Roku a llegar al enfrentamiento final. Además de que Malaya fue la primer persona que vio al monstruo detrás de Sosin. Fue la primer persona que estuvo segura Sosin se volvería un ser peligroso, alguien de temer y más importante aún, alguien que debía ser detenido. Presencia sumamente importante para el desarrollo de la trama. Así que Malaya se lleva el primer punto. Con respecto a la personalidad banda, en serio necesito que lean el libro de Roku o que me acompañen en los domingos de podcast cuando lo leo en voz alta porque en serio Malaya tiene una de las mejores personalidades que he visto en el universo Avatar. Y es que Malaya tiene una personalidad curiosa y cuestionante o por así decirlo suspicaz. Y eso es algo bien importante, sobre todo cuando vives en una sociedad tan cargada de secretos. Malaya es una joven que se cuestiona todo lo que es establecido, todas las tradiciones, todo lo normal, lo que la hace tener una perspectiva más amplia, darse cuenta de muchas cosas, observar otras. Malaya es muy analítica, es muy inteligente y al mismo tiempo tiene esa necesidad de satisfacer su curiosidad, lo que la hace tener una mente bastante abierta. Todas esas cualidades combinadas la ayudan a la perfección a entender tanto la misión del Avatar como la misión de su gente y se ve atrapada en medio de dos mundos. Malaya es un personaje que yo lo definiría de esa manera, un personaje que queda atrapado en dos mundos. Por un lado quiere estar y seguir siendo parte de su tribu y quedarse en lo que conoce, con su cultura, con su gente, pero por el otro tiene ese apetito, esa avidez por viajar por el mundo, por conocer otras cosas, por alejarse de todos los mitos, de todas las leyendas, de todas las mentiras que le contó su gente y ver las cosas por ella misma. Pudo haberse convertido en una gran compañera del Avatar y pudo haber sido la madre de Aang. Pudo haber... Dios... Ok, solo diré que sí se lleva el punto por personalidad, ¿ok? Sigamos con el video. Habilidades Malaya al ser una exploradora en su tribu, que los exploradores se encargaban de vigilar a los forasteros y encargarse de que no encontraran la aldea y que se encargaban de la cacería y todas esas cosas. Y al ser una persona, como dije, sumamente analítica y curiosa, hace que aprenda muchas cosas y sea una persona ávida de aprendizaje. Así que, en el catálogo de habilidades de Malaya tenemos experiencia en el combate mano a mano, experiencia en el combate con armas, específicamente con dagas, experiencia en el combate con arcos, experiencia en cacería, experiencia en recolección, experiencia en medicina, experiencia en forja, experiencia en observativa, experiencia en análisis del clima, experiencia en curaciones, experiencia en construcción, experiencia en poner trampas, experiencia en medicina y muchísimas más experiencias. Literalmente, Malaya era una puta enciclopedia andante. Lo que había que saberse, Malaya lo sabía. Dentro de su isla y con un conocimiento limitado, si ustedes quieren, pero eso no le quita que tiene unas impresionantes habilidades. Sumado al hecho de vivir en una aldea con costumbres tributarias, no se les dice así, pero así los vamos a nombrar en este canal, pues también tenía una versatilidad y una capacidad física impresionantes que hacían que no le envidiara nada de sus habilidades a los maestros. Malaya es ágil, es veloz, es rápida, es sumamente fuerte. La morra era la morra perfecta que pudo ser la madre de Ang. Así que, en cuestión de habilidades, se lleva ese punto también. En peleas, banda, en peleas, también se va a llevar el punto porque de todas sus peleas, las gana todas. Empezando por el hecho de que se enfrenta a maestros, potenciados por el poder de una puta isla mística, y que además están en su elemento, porque se enfrenta tanto a maestros tierra como a maestros aire como a maestros fuego. O sea, Malaya lleva todas las de perder, y a pesar de eso, todas sus peleas verdaderas las gana. Quiero hacer recalque en que la pelea más importante de Malaya es contra Amihan, la maestro aire psicópata. Pronto le dedicaré un video específico a ese personaje, y le logra ganar. A una maestro aire acostumbrada a utilizar el aire control de forma ofensiva, que sabemos que el aire control de forma ofensiva es sumamente poderoso y letal, pues Malaya logra ganarse. Logra ponerse al tú por tú contra soldados del reino tierra, contra el propio equipo de Sosin, es decir, su gente, contra invasores y contra más personas más, y todos sus enfrentamientos reales, Malaya los termina ganando. Así que en peleas se lleva su punto. En enfrentamientos es donde tiene su primer tachecito, o mejor dicho, el punto que no se lleva, o sea que Malaya sigue estando nada más con cuatro puntos, porque el enfrentamiento más importante de Malaya, el que pudo haber sido el punto de inflexión, que de cierta manera sí terminó siendo un punto de inflexión, lo terminó perdiendo. Y es que aquí va el spoiler del libro de Roku, digo, ya di un chingo de spoilers en todo el video, ¿verdad? Pero bueno, el spoiler del libro de Roku, y es que cuando Malaya se encuentra con Sosin y descubre el tipo de persona que él es, al momento en el que lo ve a los ojos, ella sabe que Sosin es una persona horrible. Ella sabe de lo que Sosin es capaz de hacer y toma una decisión. Tras haber decepcionado a Yadso por haber perdido el control contra una persona que ya no se estaba defendiendo, y saber que a los ojos del monje no podría verla con otros ojos que no fueran los de la compasión o los de la lástima, inclusive, Malaya toma la decisión de, si tengo que ser recordada como un monstruo, por lo menos habré sido un monstruo que hizo algo bueno, y eso es matar a un monstruo aún peor, que en este caso era Sosin. Así que Malaya hurde un plan, el enfrentamiento final, llevar a Sosin por los laberintos que llevaban a la cueva mística, y de ahí, en algún punto de inflexión, tomar una roca, golpear a Sosin, y luego seguirlo golpeando repetidas veces para al final dejarlo ahí y decir, ah, es que con los temblores, pues el vato se murió. Sabía que la iban a juzgar, sabía que inclusive podían sentenciar la muerte, podían torturarla, podían hacerle un montón de cosas, pero ella estuvo segura desde el primer momento que todo eso valía la pena si lograba detener a esa persona que en los ojos se le veía la capacidad de destrucción. Malaya supo desde el primer momento algo que a Roku le tomó 60 putos años, que Sosin no era alguien en quien se podía confiar, que Sosin era alguien malo. Y una vez que llegaron a ese punto en donde Malaya encontró la piedra adecuada y Sosin cometió, entre comillas, la idiotez de pasar primero por una pequeña abertura, Malaya dijo, de aquí soy. Pero como bien dije hace un momento, si Malaya era un monstruo, Sosin era un monstruo aún peor. Que así como ella pudo ver en sus ojos al monstruo, él pudo ver en los ojos de ella la intención de acabar con su vida. Por lo que Sosin calcina, y no estoy exagerándolo, literalmente, calcina con su fuego potenciado por la energía de la cueva, a Malaya, dándole fin a un personaje que pudo ser el interés amoroso de Yatso, pudo ser la madre de Aang, obviamente adoptiva, así como Yatso es el padre adoptivo de Aang, pudo ser inclusive una persona que pudo hacer una diferencia en el día del genocidio, pudo haberle ayudado a Roku a darse cuenta de lo malvado que era Sosin, Malaya pudo haber hecho mucho más si hubiese tenido más tiempo, pero infortunadamente terminó muriendo a manos de Sosin, la segunda víctima, primer víctima real de el asesino homicida que terminó convirtiéndose ese señor del fuego. Así que esa es la razón de por qué en enfrentamientos pues a Malaya no le puedo dar el punto. Afortunadamente en sí me agrada o no el punto más imparcial, perdón, más parcial de todo este top, obviamente se lo voy a dar porque es un personaje francamente y así como lector que soy, es un personaje del que te puedes enamorar, o sea, creo que es imposible que no te caiga bien Malaya y es una de las mejores casi relaciones que hemos tenido en el universo Avatar, la de Malaya y Yatso, y el cómo funciona esa interacción entre estos dos personajes y el cómo es este personaje Malaya es maravilloso. Si alguien estuvo muy cercano a destronar a Sokka como mi no maestro favorito, en definitiva sería y viene siendo Malaya. Así que le doy el punto de en sí me agrada. Y por último, el punto de manejo de estado, es decir, qué tan a gusto es Malaya con el hecho de que es una no maestro, pues al haber crecido en una isla y en una tribu y en un clan en donde las diferencias entre maestros y no maestros no son reales o no hay una verdadera diferenciación social entre unos y otros y sus capacidades no son menospreciadas por los maestros, pues Malaya nunca se sintió este, inferior o menos por ser una no maestro. Por lo que el puntaje en su manejo de estado al manejarlo terriblemente bien y al ser una no maestro más capaz que muchos maestros, obviamente que se lo termina llevando. Lo que deja al querido personaje de Malaya con seis puntos. Casi la calificación perfecta. Por lo que si me lo preguntan yo siento que Malaya va a quedar en el top tres de los mejores no maestros de estos análisis que estaremos haciendo. Así que démosle un fuerte aplauso porque Malaya es literalmente un personaje que lleva en el canon solamente unos meses y ya se está ganando el corazón de muchos en el fandom. Y no lo digo nada más por mí que le acabo de dar seis puntos de siete. Lo digo por todas las imágenes que estuvieron viendo a lo largo de este video. Todas fanarts de fanáticos de Avatar. Chase lleva existiendo años en el canon y con pedos encuentras dos tres fanarts. Yo de plano no pude encontrar ni uno para el video pasado. Con Malaya encontré poquito si ustedes quieren pero encontré y no es por falta de ganas sino más bien por falta de equipo que yo no he hecho mis propios fanarts de este personaje pero a la larga siento que Malaya va a seguir ganándose adeptos ganándose fanáticos y qué feo y qué triste es que este personaje haya durado tan poco. Yo me hubiera esperado por lo menos al segundo libro para matarlo porque sí sí es una herida que duele banda sí es una herida que duele que nos hayan quitado a Malaya tan pronto así que seis puntos se lleva este gran gran personaje así que bueno gente pues ahí lo tienen eso sería todo en el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya entretenido nos estaremos viendo la siguiente semana empezando con los no maestros de la leyenda de Aang obviamente arrancando con el el no maestro el señor de señores el patrón soca así que aguántense las carnitas para ese video activen la campanita de las notificaciones y suscríbanse a este canal para que no se pierdan de nada del contenido de jugo de cactus porque mañana tenemos jueves de análisis viernes en viernes de teoría y sábados de remake con los domingos del podcast que todo depende de cómo me vaya en una junta que voy a tener el martes de un pedo aparte de hecho yo subí una encuesta sobre un nombre de un podcast ajeno al contenido de avatar que voy a hacer con unas amigas de hecho ya he hablado de ellas en este canal previamente bueno dependiendo de cómo vaya en esa junta el martes yo digo yo veremos si para el domingo el siguiente domingo ya el podcast va a ser en vivo aquí en youtube o en tiktok o en las dos al mismo tiempo no sé todavía estoy decidiendo pero dependiendo de cómo me vaya el martes porque hoy es lunes o sea cuando estoy grabando el video del miércoles es lunes entonces dependiendo de cómo me vaya mañana será si el domingo sale en vivo o no pero ustedes activen la campanita de las notificaciones y suscríbanse más gente pues eso sería todo en el video del día de hoy así que yo me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza les acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós